Última hora del juez Presencia, que anuncia importantes novedades. ¿Sabes si no lo ponen ahí en pantalla? Ahí lo tenemos, una noticia del diestro. Don Javier Villacorta, ¿cuáles son esas importantes novedades que el juez Presencia ha anunciado? Bueno, pues lo que ha anunciado es el llevar todo el asunto que le está sucediendo con el juez Gadea, lo está llevando a Europa. A parte está trasladando ya todas las denuncias a Europa como denunciante de corrupción que es y aparte está denunciando el acoso mediático, al que antes nos referíamos con la noticia anterior, que está sufriendo. Es decir, aquí hay una persona que está siendo uno de los cabecillas, entendámoslo bien, de las denuncias de corrupción en España, que está siendo, por supuesto, perseguida y acosada mediáticamente y por supuesto necesita difusión para que todos sepamos en qué situación está. Por un lado, denuncia la situación que está viviendo en el juzgado, en la Audiencia Nacional con el juez Gadea y por otro lado denuncia en redes sociales, ya que es la única vía de comunicación que le están dejando abierta, la situación que está sufriendo a nivel mediático y social. Es decir, le están intentando matar socialmente, a lo que veníamos hablando antes. Están utilizando precisamente lo que hemos anunciado, las medidas de contrainteligencia contra los disidentes. Evidentemente. La persecución psicológica, diciendo que está loco, el acoso, la judicial, la mediática. Ese es un claro ejemplo de esas medidas de contrainteligencia que Sánchez, amigos, que Sánchez está utilizando con este señor, pero está utilizando contra muchos más que se oponen a él. Porque al que no se oponga, pues lógicamente va a vivir tranquilo. Está claro. Mira, yo solo te pongo un ejemplo de lo sucedido con Presencia. Cuando acudió a la Audiencia Nacional la pasada semana, delante de la Audiencia Nacional le esperaban las cámaras de Televisión Española para tomar unas declaraciones. Presencia aprovechó la presencia de las cámaras de Televisión Española para hacer públicas todas las denuncias que estaba realizando. Bien, que nosotros sepamos, esas declaraciones de Fernando Presencia no han aparecido en Televisión Española. O sea que eso nos puede hacer una idea de cómo está el patio, Jesús.